Cuando uno trabaja solo o de forma independiente, no solo, porque uno no trabaja solo, pero de manera independiente uno trabaja con gente que realmente está comprometida éticamente con lo que uno hace. Hay un compromiso más allá de eso, un compromiso estético, un compromiso incluso de amor con la música, con el arte que se expresa de manera independiente. Pero lo que nos hemos dado cuenta es que la cosa es trabajo en equipo, que la música no es competencia sino más bien como compartir muchas cosas. Si algo está bien hecho, que tiene una idea buena, se puede llegar lejos si se hace con perseverancia y disciplina y se le mete la ficha bien. Así sea rara, hay que arriesgarse a hacer cosas distintas y que tengan identidad. Música 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 para explorar que todavía falta mucho. Un saludo para la gente que ve el subsuelo, de parte de Messier Perlín. Para todos los que están conectados con el subsuelo, hay un saludo de todo el Messier desde la ciudad de Cali. ¡A mí me ha disfrutado el doble!